Pues estamos listos. Maya, good afternoon, this is Red Bruner, ready for departure and media flight. Tenemos que hacer un poco algo especial. Entonces vamos a volar a través de la puerta, de la Media Gate, que llamamos. Es la misma puerta que usamos en el circuito. Y después haremos algunas maniobras acrobáticas, pero con altos Gs, porque Carlos ya tiene experiencia, entonces tiene que sufrir un poquito. Hummerhead, subiremos en la vertical, hasta que la velocidad del avión es cero. Entonces giraremos nuevamente a la izquierda y lo dejaremos de vez en la vertical. Sí, vamos a hacer medios ochos cubanos, que es la misma maniobra que hacen nuestros pilotos en el circuito. Lo llamamos Vertical Tuning Maneuver, que es como tres cuartos de looping. Y aquí volamos un poquito en invertido, upside down, en una línea de 45 grados bajando, pues medio tonel y salimos. Pues medio tonel y salimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Música ¿Cómo escuchas por todo? Bien, bien, ya es un veterano se le nota, vamos, tranquilo el tío Pregunto, ¿qué tal carro del PM?